¿Cuál es la creencia de un referente externo? Cuando uno responde por el otro o por lo otro, se va enraizando, la relación se interioriza, ya no es la creencia en algo externo, sino que es la convicción de una verdad que se vive internamente, una verdad por lo cual yo puedo entregar lo mejor de mí. Así que cuando en las relaciones humanas establecemos confianza, las afianzamos, las estabilizamos, las consolidamos, les aportamos tanto serenidad como fortaleza. Garantizamos su continuidad, poder ser confiable, poder despertar la confianza en el entorno, relacionarnos con personas dignas de confianza es una de las grandes claves en las relaciones humanas. Garantizamos su continuidad.